Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Pues Él abrió ya amplio camino, al expirar sobre amarga cruz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Duelo muerte, amarga pena, nunca, nunca más se encontrarán allá. Preciosa vida, de gozo llena, el alma mía disfrutará. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Tierra santa, hermosa y pura, entraré en ti salvado por Jesús. Y gozaré siempre la aventura, iluminado con santa luz. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!